¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, tengan todos sicario y necesidades, seis amigos del gallo Pau, el gallo El Corrido, cantante y como si fuera aquí del puerto de Acapulco. Hoy es sábado 22 de enero del año 2022, precisamente, 22 de enero del año 2022, son aproximadamente las 3.40 de la tarde, 3.40 de la tarde está, todavía hay buen sol y nos venimos a grabar aquí en la playa de Papagayo, playa Papagayo y pues vamos a mandarle este bonito video a ver que cosas hermosas capta nuestra cámara, ¿verdad? Por lo pronto les envío un saludo a todos mis suscriptores, a todos mis suscriptores, esperando lo estén pasando bien, que tengan abundante salud y pues a cuidarse todos, así que vamos a ver, síganme para ver que cosas hermosas, que cosas bellas capta nuestra cámara aquí en las playas del puerto, ¿sale mis amigos? Síganme pues. Gracias. 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 muchas piedras aquí mis amigos miren las piedras dan un toque especial a esta playa miren nada más ahí está la playa para bañar miren estas piedras aquí se ven cosas bonitas bonitas Miren nada más Qué bonita vista panorámica Tenemos de aquí Miren Bueno vamos a continuar caminando por este lado Para irle mostrando las bellezas que hay aquí en nuestro puerto de Acapulco Miren Miren Yo no soy el doño mío, yo no sé qué hacer, hacer de ti. Yo no quiero que conozcas más de mí, que en este amor es lo que me alegra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mis amigos. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.